Aficionado que vives la intensidad del fútbol, te traemos las predicciones matching gondongas de la jornada. Ya solo quedan dos jornadas don perro y todos quieren colarse a la liguilla y repechaje. Que bonito es lo bonito, primer partido es en viernes botanero a las 7 de la noche, Puebla contra Necaxe. Como serán las cosas, que hace todavía algunas jornadas este encuentro no pintaba tan atractivo como hoy, con un Ecaxa que está agarrando buen nivel. Y los Larca Boys pues ya sabemos como juegan, además de que son locales y tienen que amarrar triunfo si quieren asegurar la clasificación directa. Creo que va a ser un partido de camotazos contra rayos y centellas. Nos vamos a ir con un triunfo para la franja. El mismo viernes botanero ya a las 9 de la noche, nos vamos a ir a Ciudad Juárez, tierra del noa, 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 vamos a bailar. Por cierto, recuerde que yo no tengo clichés, pero al final del video canto mi canción. Bueno, este es un duelo de botaneros que ya lo único que pelean es el pago de multas. Juárez ya no tiene otra más que pagar, ya sea igual porque quedó en el lugar 18, 17 o 16. Recordamos que pagan 80 millones sucos en el último lugar de la porcentual, 47 y 33 millones en penúltimo y antepenúltimo. Los calloneros, Mazatlán, han mejorado de la mano de su nuevo técnico y tienen mejor ritmo que los de Juárez. Pero aunque los de Juárez la tienen más peliaguda que el bigote del Tuca, van de locales y de seguro buscarán sacarse de espina. Le vamos a dar el triunfo a los de Juárez. Sabadito lindo y bonito, se juega el Pachuque contra Rayadas, donde los topos tienen su guarida. Pachuque está en lo más alto de la tabla y aunque Monterrey tuvo mejores resultados a raíz de la llegada de Bustetich, pues seguramente querrá asegurar un lugar en la clasificación directa. Se augura un partido con buena vibre y con un buen espectáculo. Aunque está más cerrado que ojos de Chinito bostezando, le damos el triunfo a Pachuque. El gigante ha despertado y ahora toma vuelo. Se lo venía diciendo, el problema era Solari y ahora ha despertado en América, el único ente exigente del fútbol en México. Sin embargo, el siguiente partido que será en el volcán, el sábado a las 7 de la noche, pues no, no será nada fácil. Tigres contra América, Tigres contra América, pinta para hacer un partidazo. Los tigres de la mano del piojo buscan quedarse en la cima de la tabla. Su estadio pesa muchísimo, eh. Y aunque el América viene jugando mejor que antes, este partido la verdad que lo tiene muy complicado. Como diría el piojo, está caón, está caón, pero le vamos a dar el triunfo a los tigres. Sabatrín, 9 de la noche, se viene otro encuentro que sacará Chispas. Chivas va contra Pumas. Los Pumas no andan tan bien y al parecer han decidido enfocarse en la final de la Conca Champions. Incluso los aficionados Pumas están con la ilusión a tope y se espera un gran lleno para esa final contra Seattle. Por el lado de las Chivas, vienen jugando cada vez mejor. Ahora sí que la cadena neta está funcionando y están cerrando el torneo de manera chingondonga. La predicción es que las Chivas ganarán este partido. Dominguito, listo para crudear, 12 del día, ay papá, como para comerse un chorizo verde. ¿Chorizo verde? Ni que fuera Hulk, se le antojó, es suya y pues se la dejamos ir. Espale, espale, celos de macho es peligroso. Regresemos mejor al partido Toluca contra Atlas. Los Diablos Rojos, para mí da menos miedo que el Diablito. Pero eso sí, el Diablito da más lástima con esa voz de Pacheco que se carga, tan rasposa como la de César Bono. Otro que tiene la voz rasposa es Ambriz, que no ha dado una con los chorizos powerless. Powerless. Por otro lado, el todavía campeón quiere colarse a la calificación directa y necesita los tres puntos para lograrlo. Seguramente los zorros saldrán con todo y aunque van de visita, le vamos a dar el triunfo al Atlas. El domingo, a las 5 de la tarde, tenemos el Cruiser Sun contra San Luis. Los potosines están en zona de repechaje y seguramente quieren saber qué se siente jugar un torneo con posibilidades de ser campeón y no nada más con posibilidades de descender. Yo creo que San Luis saldrá con todo, pero tienen enfrente una máquina poderosa y bien dirigida, que aunque no ha tenido un buen torneo, seguramente querrán ganar este partido para escalar posiciones en la tabla y cerrar bien, cerrar bien el torneo. Nos vamos a ir con un triunfo para la máquina. El siguiente partido es de necesitados. Tanto Santos como La Fiera están acostumbrados a ser equipos protagonistas y pelear campeonatos, pero en este torneo las cosas no se les han dado. De hecho, Holand, el DT de La Fiera, renunció después de la madrina que le pusieron las poderosísimas águilas del América. Este va a ser un partido muy interesante. Santos tiene que ganar para colarse al menos a repecharle. Si pierde, ya, que digan adiós al torneo, eh. Torneo fracaso. La Fiera anda por el mismo camino, está arañando la posibilidad de quedar fuera del repechaje. El problema, todo el mundo decía que era con el DT Holand. Seguramente los jugadores le estaban teniendo la cama y seguro saldrán con todo, ya ahora sí en el siguiente partido, para demostrar que sí son buenos al nuevo DT. Por ahí se dice que equipo que estrena DT, gana, eh. Así que contra todo pronóstico, nos vamos a ir con un triunfo de los panzas verdes. Último partido de la penúltima jornada es el Xolos contra Querétaro. Desde la perrera más grande del mundo, tenemos este encuentro donde prácticamente ambos equipos están fuere. Este juego es como un teretetete. Creo que será un partido para el olvide. Y aunque por la localía y el estilo de juego, tiene más posibilidades el Tijuanae. En este caso, como no hemos dado ningún empate, le vamos a poner un empatititite. Perro, el público lo pide y voy con mi canción. No creo que nadie lo pide, pero cántele. Nada más déjeme recordarles de que pongan sus pronósticos en la caja de los comentarios. Anímate, pon tus pronósticos. Un like yo te pido, un like yo te pido y que te suscribas. Gracias por ver este video. No te olvides darle like y suscribirte.